Hola a todos, alumnos del séptimo B, gusto en volver a saludarlos en otra clase de artes visuales. Hoy día seguimos con el proceso de escultura sustentable. La semana pasada ya les envié otra parte del proceso donde me debían enviar avances. He recibido varios. Felicito los avances que he recibido. Solicitar que vayan trabajando de manera paulatina, sistemática, que vaya haciendo clase a clase para que vayan avanzando y no se vean justo por los tiempos después. Importante también que no lo hagan rápido, que no lo hagan por entregar. Por eso tenemos cuatro semanas en el proceso. Así que importante que hoy día también me envíen sus avances. Entonces, recuerden que hay una rúbrica que tiene puntaje en el proceso de trabajo y se va a ver reflejado su evaluación final, que en este caso va a ser formativa. Pero la idea es que puedan completar lo mejor posible su trabajo. Les voy a entregar hoy día unas nuevas recomendaciones del proceso. La entrega ya es la próxima semana, que es la semana de verificación de todas las asignaturas. Así que les voy a entregar algunas recomendaciones. Acá les dejo una imagen de un elefante que está hecho con plástico, con botellas de plástico. Si no tienen material para pegar, por ejemplo, el plástico, puede ser por técnica de ensamble. ¿A qué me refiero con eso? Solamente ir ubicando las botellas, unas dentro de la otra, con presión para que queden fijas y sin pegamento. Este elemento es figurativo, porque reconocemos que es un elefante. Recordando que ustedes pueden crear algo figurativo o algo abstracto. Seguimos con nuestro objetivo de la clase, desde la primera clase, que tiene que ver con experimentar con materiales sustentables en el formato de escultura, en el formato de volumen. Y les dejo también esta imagen de otra obra. Pueden tomarlas como referente, las pueden ocupar, pueden copiar la idea, pero la idea también es que la puedan modificar en algunos aspectos. Acá tenemos una obra de alambres y tapas de bebidas, tapas de vidrio. En vez de alambre pueden utilizar otra cosa, ustedes pueden invariar. Y repetimos de qué se trata la actividad, la elaboración de una escultura, el propósito, tiene que tener un propósito, le tienen que designar algún tema, la naturaleza, la figura humana, lo que ustedes, un sentimiento puede ser también, ustedes definen ese tema. La obra puede ser figurativo o abstracto, los materiales los seleccionan ustedes, acorde a lo que tengan en casa. Pueden ser algunos elementos de reciclado y otros de materiales no reciclados, pero la idea es que tenga la mayor cantidad de material reciclado. Pueden incorporar otras materialidades, ustedes seleccionan el mecanismo de trabajo, de adhesivo, y un mínimo de 20 centímetros de alto. Recuerden que si yo voy girando mi obra, se debe notar por todos lados que tiene volumen. Les dejo otra imagen, que aquí aparece una ranita, que no es necesario que sea verde, puede ser de cualquier color. Porque la idea es que mantengamos el color original de mi objeto reciclado para saber cuál es el material. ¿Cuáles son las recomendaciones? Ustedes seleccionan el material, recuerden enviarme qué material van a utilizar o de qué manera lo van a hacer, para yo poder entregarles las recomendaciones específicas, porque no todos tienen las mismas recomendaciones. Porque eligieron todos diferentes materiales. El pegamento en mecanismo de adhesivo no debe sobresalir de la obra. Si yo voy a utilizar con una pistola de silicona, la idea es que las hilachas nos queden colgando, que quede un trabajo limpio, que no se note el adhesivo. Utilizar con el cuidado necesario herramientas cortantes y de calor. Si van a utilizar cortacartón o pistola de silicona, la idea es que la utilicen con un adulto que la esté acompañando. En el caso del ensamble, que es unir dos elementos a presión, no es necesario que utilicen adhesivo. Si se mantiene fijo, no necesariamente, no tienen que poner ni scotch ni otro elemento, pueden quedar como ensamble. Recuerda no pintar el material reciclado y jugar con las formas. Por ejemplo, acá no está pintado, pero se nota cuál es la forma del animal por que se utilizó lo mejor posible en los bordes. Se arrugó, se dobló, etc. Reconocer la forma de material elegido, importante. Primero vean qué materiales tienen y en base a esos materiales, hacen la forma. Para que después no estén, me falta un material y la idea es que no compren ningún tipo de material. La idea es que utilicen lo que tienen en casa. Y les dejo nuevamente a qué se refiere configurativo, que era la obra que se reconoce lo que es un perrito con papel de diario. Y lo abstracto, que son formas irregulares que no tienen una... No se define con claridad lo que es y no es necesario que lo haga. Les dejo nuevamente la rúbrica. Recordarles que aquí el trabajo en clase va al puntaje, a los avances que ustedes me envían clase a clase. Entonces, la entrega final, 9 de junio, en el caso de que nos cambien el horario para otro día, será el día que se les designe su horario. Pero es la próxima semana. Y es importante que hoy día me envíen avances del trabajo. Y les dejo nuevamente links de apoyo, que no son los mismos de la semana pasada. Así que revísenlo para que tengan algunas nuevas ideas o si no, fluye el trabajo y no van encontrando las formas que ustedes quieran. Les dejo un abrazo, aquí nuevamente mis datos y cualquier consulta me la hacen llegar.